A partir de las 20 horas de este martes en la cancha de flag fútbol del Parque Deportivo Caña Hueca, se estarán jugando los duelos de la jornada número 8 de la categoría Master 40 de la Liga Municipal de Tocho Bandera, donde las escuadras de halcones y bats sostendrán el duelo más interesante. En otros encuentros, dragones lo harán ante toros, lobos platados ante buitres y finalmente rinos se medirán ante jabalíes. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. El Club Deportivo Municipal de Fútbol Soccer y el equipo Medinleico de Volleyball, en conferencia de prensa dieron a conocer que del 27 de octubre al 8 de noviembre, en las instalaciones del Estadio de la Flor de Sospó, Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos, Casa Museo Deportivo Municipal y Parque del Oriente, se desarrollará la segunda jornada deportiva Alfredo Villa Martínez. Esto fue dado a conocer por Lisandro Martínez, hijo, quien es parte del comité organizador de este magno evento. Apuntó que en esta magna fiesta ya está en puerta y en la segunda jornada, en honor al profesor Ovilla Martínez, con la Copa Lisandro Martínez Pozo en fútbol y la Copa Alfredo Ovilla Martínez de Volleyball, comenzando a partir de este 27 de octubre y terminando el próximo 8 de noviembre. Tener nuevamente un torneo de voleibol, la Copa Alfredo Ovilla Martínez, con apoyo de la Liga Municipal y el Club Medineico, y fútbol, que es lo fuerte de nosotros, con la Copa Lisandro Martínez Pozo. Como ya es una costumbre del Club Municipal estar haciendo este tipo de eventos. Así es, tratamos de hacer lo que hace el maestro Alfredo, fomentar el deporte, apoyarnos a los deportistas sin fines de lucro. Los invitamos para el día 27 de octubre, que arrancamos la jornada, que va a ser del 27 de octubre al 8 de noviembre. El 27 de octubre tenemos la Copa Alfredo, la vamos a tener en el Parque del Oriente, a partir de las 2 de la mañana, la fase eliminatoria. Y la cerramos el día 3 de noviembre con las finales, a partir de las 2 de la mañana, en el auditorio municipal. Y ese mismo día vamos a tener un partido de exhibición del Medineico, con sus estrellas de antaño, contra los delegados de la Liga. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Este fin de semana en la cancha de frontón del Parque Deportivo Caña Hueca, se realizó el campeonato estatal de front tenis denominado Cuidando Nuestro Front Tenis, que fue clasificatorio para determinar el ranking organizado por la Asociación de la Pelota Vasca del Estado de Chiapas. El presidente de la VEC, Osvaldo Domínguez Córdoba, informó que estuvieron participando pelotaris de las categorías Libre Baronil Singles Pelota Rápida y Libre Baronil Dobles de Pelota Rápida, con un total de 24 atletas en la modalidad individual y 16 parejas, procedentes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. ¡Gracias!